Comenzamos a hablar de secuencias y series. Secuencias. ¿Qué es una secuencia? Una fila de números ordenados. Si no están ordenados, simplemente es una fila de números al azar o aleatorios. Entonces, una secuencia debe ser una fila de números ordenados. Y el otro concepto que del cual hablamos fue de las semis. Que es tal vez esa misma fila de números ordenados, pero con una relación aritmética entre ellos. Esa relación aritmética típicamente es la adición, que es la adición de números negativos, que la entendemos como sustracción, y la adición repetitiva del mismo número, sería la multiplicación. Varias veces adicionado el mismo número, adicionado, por ejemplo, el número 2, adicionado así mismo tres veces, sería 2 más 2 más 2, ¿cuánto suma? 6. ¿Cuántas veces se sumó el 2? Lea dos veces. ¿Cuántos números los se suman? Vamos a poner el número 2. La secuencia podría ser 2,2,2. Esta secuencia es una fila de números ordenados. Casualmente los números son iguales entre sí, de la misma magnitud. La serie sería 2 más 2 más 2. Esto implica que hay cuántos números, o cuántos términos. Cada número o cada término, o cada número o una secuencia, cada uno de estos es, le llamamos, un término. Término A. El primero sería A sub 1, el segundo sería A sub 2, y el tercero sería A sub 3. Aquí, casualmente, A sub 1 es igual a A sub 2, que a su vez es igual a A sub 3. Es algo que no habíamos mencionado. Sí, una secuencia es una fila de números ordenados, pero no necesariamente tienen que ser números distintos. Pueden ser números iguales. Entonces, esta es una secuencia de tres términos, de tres números, los cuales esos tres términos, A sub 1, A sub 12, A sub 3, términos son tres, son iguales. Estos mismos números relacionados aritméticamente entre ellos, sería 2 más 2 más 2 más 2 más 2. A sub 2 sería, entonces, una suma de tres términos, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, donde los términos A sub 1, sub 2 y sub 3 son iguales, son los mismos. Entonces, ¿cuántas veces se ha adicionado el número 2? Dos veces. Hay dos adiciones. Estas son las adiciones. ¿Cuántas son? Dos. Coincidentemente es el mismo. Pero, ¿cuántos números 2 o cuántos términos iguales se han adicionado? Uno, dos, tres, tres, tres términos, con dos adiciones, tres términos adicionados, dos veces. Tres, ¿cuántos suman? Tres. Seis. Tres términos adicionados dos veces es seis. Tres términos con valor de dos adicionados dos veces es igual a el número seis. En otras palabras, tres veces, dos, no, perdón, tres veces, se han adicionado dos veces, dos veces. Tres, y tengo tres términos, tres, repetido. ¿Cuántas veces repite? Tres. Tres, sí. Entonces ya, ahí está. El dos, repetido. Aquí es, a la adición son dos veces. ¿Cuántas veces se lleva a cabo la relación? Dos veces. ¿Cuántas ocasiones o cuántas repeticiones de dos hay? Podríamos llamarle cuántas veces dos. Pero para no confundirnos ya vemos de repeticiones. Aquí hay uno, aquí se repite dos veces, aquí se repite tres veces. Aquí se ha repetido, así mismo, nada más, una vez, hay un ejemplar. Repetido, el dos, repetido, tres es igual a, es igual a seis. O, dos por tres es igual a seis. Entonces, ¿qué es una multiplicación? Es una repetición del número relacionado con sí mismo adicionalmente, como adición. Algunos le llaman a una multiplicación una adición abreviada o una suma abreviada. En lugar de escribir todo esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco símbolos, nada más que presento uno, dos, tres símbolos. Me he ahorrado dos. He abreviado. Esto de las operaciones o relaciones y el número de términos es importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Yo, déjenme, ahorita nada más, hacer aquí un arreglo de mi acordeón, que es mi celular, en el que necesito que no se, se le vaya de maja. Bloqueo, que no se bloquee, ¿bien? Ok. Pero como mi Alzheimer, el caso está peor y mis dos casos de memoria aleatoria ya no van, se me olvidan las cosas. A mi edad y en mi estado. Bien. Ok. Bien, veamos. Bueno, entonces, esto es una secuencia de números, esto es una fila de números. Ambos, ambos, ambos conceptos, les podemos llamar sucesiones. Las sucesiones son las series y las secuencias. Las series es una sucesión de números, una fila de números, una sucesión de números en una fila, ordenada, números ordenados, mientras que la serie es una sucesión de números relacionados a la métrica de tres. Ok. Trabajemos ahora con el siguiente concepto. El siguiente concepto. Vamos a listar bastante pizarrón. Por lo mismo, voy a borrar esto al primer. Primeras notas, retomando lo que habíamos visto con un ejemplo que no habíamos visto. Bien. Veamos esta otra fila de números. Esta otra fila de números. Uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. ¿Sí vieron ya los cortos que les... Un corto y luego la película de Inestensa, que les compartí la sesión pasada? Vean, vean. ¿Pero? No, digo que no la he visto. Ah, no la he visto. ¿Alguien ya la vio? No, no la vio. Qué aburridos. ¿Ya vieron Coco? No. No, porque te van a ver este... Ayer fue la primera. ¿Fue una alfombra roja? No. Yo tampoco. No, hubo una de mellazantes. Ah, no. Yo porque me dejaron mis hijas. Fueron, pero como una de estas alquipadas, se quedó muy mal, entonces empezaron. Ya no fueron a la alfombra roja. ¿Se pueden conectar? Conéctense. Conéctense. En lo que se conectan, igual lo que se conecta a mí no es el aparato, ¿no ustedes? Conéctense, es un poco difícil. ¿Cuál es el resultado de esta...? Primero, ¿es una serie? ¿Son números? Son números en una... Es una fila de números. Pongamos otra fila de números. Voy a poner otra fila de números aquí arriba. Dos más ocho más cincuenta y uno más ciento treinta y dos menos cuarenta y siete. La que escribí arriba de enero, ¿es una sucesión? Sí es una sucesión, pero ¿es una secuencia o una serie? No sé si es una serie o una secuencia. A ver, recuerden, ¿qué es la secuencia? Una fila de números. ¿Qué es una serie? Números relacionados a la serie prácticamente. Ajá, números relacionados a la serie prácticamente entre sí. A ver, ¿hay alguna...? ¿Son números? Sí. ¿Es una fila? Pero, ¿qué características tiene esa fila? Tiene una relación aritmética entre sí. El primer término es adicionado al segundo término, y a estos dos se les adiciona un tercer término, a estos tres se les adiciona un cuarto término, a estos tres se les adiciona un número negativo. Si hay una relación aritmética entre ellos, se están adicionando cuatro números positivos y un número negativo. ¿Es una serie? ¿Sí? ¿Qué característica debe tener una serie, además de la relación aritmética? ¿Cómo debe ser la fila de números? Y en eso es lo que se parece a la secuencia. ¿Cómo? Ordenados. ¿Esos números son ordenados? No por el menos, ¿no? No por ninguno. El primero es un número par. El segundo de ya, pues, es cuatro veces dos. Pero el tercero, ¿qué relación tiene con el dos? Es un número no. Tampoco tiene relación con el ocho. Al menos no es una relación numéricamente representable por algún número entero. Sí, tal vez, por un número racional. O quizá no. Y luego tenemos el 132. O sea, es un número par con los primeros dos, pero es... ¿Tendrá relación con el 51? No parece. No parece. A ver, dividan 132 entre 51. ¿Cuánto da? ¿Tendrá uno racional? Tal vez. ¿Cuánto da? 132 entre 51. 51. 2.50 y qué? 58. Es un número... Es un número. Y el menos 47. Es un número no negativo. ¿Tiene alguna relación con el otro número no? Veamos cuánto da 51 entre menos 47. ¿Se parece a la relación del otro número no? No hay ninguna... Esta es una fila de números, sí. Es una secuencia. Pero no es... No es una secuencia. Es una sucesión. Es una sucesión de números. Porque es una fila. Pero no están ordenados. No ves a ningún orden, al menos hasta el momento, que podamos considerar. Y aunque hay una relación aritmética entre ellos, la fila de números no es ordenada. Esta es una sucesión... de números aleatorios. Por eso, aunque es una sucesión de números, una fila de números, no es ni serie ni secuencia. ¿Tiene característica de secuencia? No, ninguna. Tiene característica de ser y solamente una, que son números con una relación aritmética entre ellos. Pero no hay... No están ordenados. Eso ya hace que no sean una serie, aunque hay una relación aritmética entre ellos. Es una adición de números aleatorios. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por cierto, nada más, por no dejar... ¿Cuánto suma? Sería una suma de números aleatorios. Dijemos ahí, números aleatorios. ¿Cuánto suma? 2 más 8 más 51 más 182 menos 47. ¿Cuánto les dio? 146. 146. ¿Ya están conectados? ¿Se pudieron conectar? Bueno, antes de seguir con la conexión, ¿cuánto suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5? Primero, ¿es una secuencia? Sí, es una secuencia, es una fila de números. Ahora, ¿cuánto fila de números serán números aleatorios? Hay una relación aparente entre ellos. El 2 es el número sucesivo al 1. Pues el 3 es el número consecuente. No solamente es sucesivo, una sucesión es una fila de números. Pueden ser aleatorios. O sea, uno, después otro, después otro, después otro. Pero el 8 no tiene relación inmediata con el 2. Sí tiene una relación en sentido de que es un múltiplo de 2. 4 veces 2. Pero el 51, que es el que sigue al 8, no tiene relación ni con el 8 ni con el 2. No tiene una relación directa o inmediata o fácilmente descriptiva o fácilmente descriptiva. Simplemente descriptiva. Más que fácilmente, simplemente descriptiva. Aquí abajo tenemos una sucesión de números. Primero uno, luego otro, luego otro, luego otro. Pero el 2, que es el número sucesivo al primero. Aquí como el 8 es el sucesivo al segundo. El 51 es el sucesivo al 8. El 3 sería el sucesivo al 2. Hay una característica en estos tres al menos. El número 2 no solamente es el sucesivo al 1, sino que es el consecuente al 1. Es el que sigue al 1 en la fila de números enteros. El primer número entero, el segundo, natural. El segundo número natural, ¿cuál es? El 2. El tercer número natural, el 3. Entonces, el sucesivo es el consecuente. El tercer sucesivo es el consecuente al segundo, es el 3. ¿Cuál es el cuarto número natural? Entonces, el 4. Y el quinto, pues el 5. Entonces, el segundo es el consecuente al primero. El tercero es el consecuente al segundo. El cuarto es el consecuente al tercero. El quinto es el consecuente al cuarto. ¿Cuál sería el sexto? Pues si es una fila ordenada, y lo que encuentro son los números naturales, entonces el siguiente sería el siguiente número natural, el consecuente al 5, que sería el 6. Entonces, esta deltada es una sucesión. Como sucesión es una serie, no una secuencia, es una serie, porque son números ordenados, es una sucesión de números ordenados, una sucesión ordenada, de números enteros, de n enteros, números naturales, además, números naturales, porque pongamos números naturales, ya sabemos que son enteros, además el que dice heteros, no, enteros, ordenada de números naturales. Es una serie porque se están adicionando. Es una adición. ¿Cuál es el primer término? El uno. ¿Conocemos el último término? Sí, porque ya no hay ninguna operación o relación aritmética posterior. Entonces, ¿es una serie de qué tipo? Finita, así acabó, punto, llegó al fin. Es una serie finita. ¿Y cuánto suma esta serie finita? ¿Cuántos? 15. Bien. ¿Cuánto sería, voy a poner aquí otra serie, otra serie, que sea, uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más, hasta, para no ponerla infinita, vamos a ponerle fin, hasta cien. ¿Cuánto suma? Vean el video, el corto. Vean el corto. El corto no es largo, porque está largo, metraje, y eso es lo que se dice. Es un clip, es un cortito, un segmento, de un largo metraje, alemán. ¿El de Graus? El de Graus, es que, déjenme ver cuál es el que, el que es más cortito. me voy a ver el que es más corto. Me voy a un grupo de matemáticas, aquí está. Y lo que encuentro inmediatamente es, en la sesión anterior, ¿verdad? Recuerden. Sí. en los comentarios, dice, aquí están los apuntes, y luego dice, donar en las matemáticas, ¿ya ha habido una donante? ¿No? Donar en el país de las matemáticas. Este, Ah, sí, donde dice, Johann Karl Friedrich Gauss, niño genio. La película se llama, midiendo el mundo. Entonces abajo, pueden ver la película completa, dura como dos horas, entonces no va a ver a otro. Veanla después. Entonces, la verdad es donde decía, Johann Karl Friedrich Gauss, niño genio. Sí, tenía un genio de los mil demonios. Como adulto. Como niño eran, niño, o único, niño. Niños siempre han sido iguales. Chiquitos. Pequeños. Cuando son muy pequeños, sueltan pava por todos lados. Y más pequeños, sueltan otras cosas por todos lados. Y es emocionante eso. Cuando tu sobrino te orina, o defeca encima de ti, o cuando te vomita encima. Y eso me hicieron mis sobrinos. Fue un buen, un excelente entrenamiento para cuando fui padre. ¿Por qué me hicieron lo mismo mis sobrinos? Es maravilloso. Uno sabe cuántos son padres de primedios. Están en la charla y todo el mundo habla de caja y es bella, es bella. Entonces, vean el corto. Gracias. 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 Tres minutos y fracción. Tres y un cuarto. Acérquense, acérquense, acérquense. Gracias. 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 en el mismo ducado donde vivía uno de los padres del naturalismo, de la posterior biología, Alexander von Humboldt, eran paisanos, nada más que uno era rico, el varón Alexander von Humboldt era noble, y era un niño muy noble, también cargados, pero no era noble, era plebeio, fueron contemporáneos, se conocieron, Humboldt naturalista, Gauss luego se convierte en matemático, cuando ellos son niños se instaura la educación obligatoria en esa parte de Alemania, en esa parte de Europa, y los modelos educativos ya veo cómo son, súper dinácticos, lo que les pone el maestro es esta adición, y entonces ya nos dieron el resultado, Gauss nos da el resultado, 5050, lo hace a través de este razonamiento, 1 más 100, da 101, 2 más 99, el predecesor al 100, da 101, 3 más el predecesor al 99, da 101, la serie de 100 términos, tengo 100 términos, la divido, en pares de términos, el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así hasta que llego a la mitad, he dividido la serie de 100 términos, en ¿cuántos? 50 adiciones, se puede hacer 101 50 veces, y entonces se simplifica una adición de 100 términos, a solamente la multiplicación de 100 términos, 101 por 50, da 5050, no sé cuántas le dio el profesor, no sé cuántas le dio el profesor, no sé cuántas le dio el profesor, pero si está registrado que siendo un niño, Gauss resolvió este problema matemático, que ya había sido resuelto por matemáticos de la época. Vean luego la película, ahí viene esa parte un poco más extensa, descrita, los antecedentes inmediatos, el descubrimiento, el autodescubrimiento por Gauss de esta regla, para resolver sumatorias, adiciones de este tipo de números. ¿Qué tipo de adiciones son estas? ¿Y cómo podríamos racionalizar esta misma, o resolver de otro formato de razonamiento, este mismo problema? Bueno, ahí tenemos una fórmula específica, son 100 términos, 100 términos y la solución es 5050, pero qué tal que lo que nos interesa es hacer esta misma adición de números sucesivos consecuentes, uno más dos, más tres, más cuatro, más, más extensa, hasta 500 por ejemplo. Podríamos encontrar una fórmula general para este tipo de, para la adición de este tipo de serie, más cortas, más largas, ¿cómo sería hasta 5050 términos? Bueno, podríamos entonces imaginar una, un modelo un poco diferente. Finalmente, finalmente, el primer término es un 1, el segundo término es un 2, el tercer término es un 3, este es 1, más 2, más 3, más 4, hasta, más n, el enésimo término, no importa si es 500, 5050 o 4,500 millones. Supongamos que es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Bien, lo voy a volver a hacer, voy a poner esta adición acá arriba, allá arriba, el cuadrado lo voy a poner ahí abajo. Era 1, más 2, 1, más 2, más 3, más 4, más, hasta n, bien. Bien, pongámoslo aquí, hasta, sería 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 5, Apenas, pues, ah, no, es que me poní uno, ni así un gordo. 7, ahí está, ¿sí? 8, y que desean, en este caso, 9, pero podría ser 500, nada más que no voy a poner a pintar 500 bolitas. 9, para que coincida con la n, este es 1, 2, 3, puntos suspensivos, bueno, aquí tendría que ser 4, para que sean 3 puntos suspensivos, hasta n. ¿Cuántas, cuántas filas hay? N, 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 N filas, N filas, N filas, ok, hay N filas. Voy ahora, a, hace otra fila igual, otra fila de círculos igual, pero hacia la derecha, sería como girada, ¿bien? Bien, aquí tengo 1, luego voy a tener 2, luego voy a tener 1, 2, 3, luego, ¿cuántas? 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, ¿cuántas filas de círculos verdes hay? Filas. ¿Cuántas? De círculos verdes, por eso repite, ¿cómo? ¿Cuántas? 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en realidad, ¿cuántas hay? N, 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 N en este caso es igual a N, para no pintar 500 bolitas, ¿sí? Es decir, para no pintar aquí, dijimos que sería más hasta 500, será el ejemplo, más 500, 500, ¿cuánto sería la suma? Aquí está nuestra incógnita, ¿cuál es el resultado de esa sumatoria? Ahora, tenemos filas de números rojos, filas de números verdes, con las dos filas complementarias hemos formado de un triángulo, más otro triángulo, hemos obtenido un rectángulo, ¿bien? Ahora, la siguiente pregunta es, tengo N filas, ¿cuántas columnas hay? N, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es igual a N, más 1, N, más 1, en este caso serían 10, es N, más 1, entonces tenemos aquí, N, más 1, columnas, tenemos N filas, no importa si son verdes o rojas, y tenemos N columnas, ¿qué es lo que se formó? No, un rectángulo, porque además ambos lados son diferentes, de altura es N, y de base, N más 1, no es si N más 1 no es igual a N, entonces, ambos lados no son iguales, es un rectángulo, ¿qué proporción, qué proporción? entonces tenemos, cuántas, 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 cuantas, cuántas, cuántas, cuantas, 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 N es el número de círculos rojos, N es el número de círculos verdes ¿Cuánto es N más N? ¿Cuánto es el número total de bolas? ¿Cuánto es el número total de círculos? Bueno, el real sería N, no de filas, sino de número, perdón, aquí tengo que ponerle El número total, no de N más N porque sería el número de filas Le doy filas, mando de filas, me daría 18 filas No me interesan las filas, sino el número de círculos rojos Más El número De círculos verdes ¿Cuánto es el total? ¿Cuántos círculos hay en total? No sé cuántos, es esto que N es igual a 9 Pero si fueran 500 500 círculos rojos N por N más 1 N por N más 1 Es un retángulo Lado mide N por lado N más 1 Perfecto, entonces N por N más 1 Pero estos son dos filas de números O dos secuencias de números Sería esta dos veces Para conocer solamente la suma de los números rojos Tengo que dividir esto entre la mitad del rectángulo Dos Y esto es igual a la sumatoria de esos números Esto es igual a la sumatoria de los K números Desde K igual a 1 Hasta N K son los números El primero es 1 El segundo es 2 El tercero es 3 Sería K sub 1 K sub 2 K sub 3 K sub 4 K sub 4 K sub 4 ¿Usted? Bien Esta es la fórmula Que resuelve La visión Que razonó de una manera Distinta Karl Friedrich Dau Como diría mi suegro Hay más de una forma de matar chinches Tenemos dos Una que es muy práctica para la suma Si es solamente hasta 100 Pero si la suma es más grande ¿Cuánto es este resultado? La sumatoria Desde K igual a 1 hasta 500 De los K números Que sería igual entonces a N por N más 1 Entre 2 Reservan la Esa es la diferencia ¿Cuánto vale N? 500 Entonces sería 500 más 1 Por 500 Entre 2 ¿Y cuánto da? Ese es el resultado ¿Cuánto? 125.250 ¿Fácil, no? Rapidísimo ¿Cuánto sería La suma De La sumatoria De los K números De una serie Este Consecutiva De K igual Desde K igual a 1 Hasta 120 120 El número de mexicanos 120 120 ¿Cuánto es? 120 Sí Es lo que dice Que somos ahorita Somos muchos Si el primer mexicano Faba un número 1 Si el segundo Faba un número 2 Si el tercero Faba un número 3 ¿Cuánto? ¿Cuánto da? Te vas a dar la expresión En forma exponencial Por 10 a la cuánto? Por 15 ¿Cuál es el primer mexicano? 7.2 ¿El coeficiente? ¿Cuánto? 7.2 7.2 Por 10 A la 15 Nos faltan Este 14 dígitos ahí Para saber cuál es el número Exacto y preciso Pero sería entonces ¿Cuánto es? 10 a la 15 ¿Cómo se llama? 10 a la 15 Juanita Pérez No sé Podría llamarse Como fuera ¿Bien? Ok Esto es Esto es Esto es Una forma de serie Veamos otro ejemplo Una serie Parecida Parecida Tres Más siete Más once Más quince Más diecinueve Esta serie ¿Cuánto suma? Ahí haremos similar En las dos series Que hemos visto Ahorita Esta por ejemplo Que es Esta serie infinita Hasta cinco Esta serie La misma serie infinita Pero hasta 500 Y aquí sería una serie infinita Hasta cien Quedémonos con La primera serie infinita Hasta cinco ¿Hay algo similar? Tiene cinco términos ¿Algo más? ¿Hay alguna relación Similar entre ellos? ¿Tení pares? No, porque aquí tengo pares Tengo dos pares El dos en cuatro ¿Mandé? El número Consecuente Es mayor El número Consecuente Es mayor Que el anterior ¿Algo más? Se adicionan ¿Se adicionan Algo más? ¿Es mayor por cuatro Este? Todos Vamos a ver Aquí Es cuatro Aquí Es cuatro Aquí Es cuatro Aquí Es cuatro O sea Tres más cuatro Siete Siete más cuatro Once Once más cuatro Quince Quince más cuatro Diecinueve ¿Y acá? Uno más cuatro Más uno Uno más uno Dos Dos más uno Tres Dos más uno Cuatro Tres más uno Cuatro Cuatro más uno Cinco Tiene algo en común El consecutivo Se obtiene Adicionando Una cantidad Un número Que al siguiente Se obtiene Adicionándole El mismo número ¿Bien? Aquí Les costó ser un Uno Aquí les costó ser un cuatro Déjenme Déjenme Mostrarles Otra serie Esta es una serie ¿No? Es una serie Son series Voy a poner otra serie Otra serie Esta serie Va a ser Siguiente Uno Menos cuatro Menos nueve Menos Catorce Menos Puntos suspensivos Ok ¿Es una fila De números? Sí ¿Es una fila De números Ordenados? No Para saber Si son ordenados Debe ellos Ver si hay Algún tipo De relación Entre ellos En este caso La relación Era la adición De un número Constante En este caso La adición De un número Constante Cuatro En este caso No se cumplen El primero Recuerden que Cuando tenemos Números Y no les indicamos El signo Los asumimos Como positivos Igual que Todos los números Este A la derecha Tiene Decimal Pero es cero Y a la izquierda Tiene Este sería Este millar Cinco millares A la izquierda Tiene Decenas de millar Pero ese ¿Cuánto vale Esa decena de millar Cero? O sea Son números Implícitos No explícitos Aquí ya lo hice Explícito Aquí está Implícito Aquí El signo Del número Está implícito No tengo que Explicitarlo No tengo que Mostrarlo Ya lo asumo Como más uno Entonces Es una adición De números Sí Pero ¿Qué número Le estoy adicionando? Aquí Para pasarle Más uno Al menos cuatro Tengo que Adicionarle Menos cinco Adicionarle Un número negativo Restarle cinco Si a menos cuatro Le adiciono Otro menos cinco Me da menos nueve Si a menos nueve Le adiciono Otro menos cinco Me da menos catorce ¿Cuál es el quinto término? A ver N ¿Cómo sabemos que esta La secuencia N? Para no confundir Con las N de allá La secuencia A La secuencia A A sub uno Es Más uno A sub dos Es Menos cuatro A sub tres Es Menos nueve A sub cuatro Es Menos catorce ¿Quién es A sub cinco? ¿Cuánto? Menos diecinueve Solo que Mientras que esta Es una serie Finita Esta serie ¿Cómo es? Es una Serie Infinita Yo puedo conocer Sabiendo cuáles son El número Que adiciono Constantemente A los Cada término Podría yo saber Cuál es el Sexuagésimo término Estas series Que se Se caracterizan Por Obtenerse El número Consecuente Adicionando Un número Constante Se conocen Estas series Que sean Finitas O infinitas Estas son Series Aritméticas Entonces tenemos Ya un primer Tipo de series Aritméticas Son aquellas Y las de números Que Ordenados Que se relacionan Aritméticamente Entre ellos Por medio Por medio De un número Constante La adición De un número Por medio De la adición De un número Constante Que puede ser Positivo O negativo Pero siempre Es el mismo Número Entonces ya Son Series Aritméticas Series Aritméticas Pongamos Un Siguiente Ejemplo De serie Aritmética Voy a poner Acá Esta serie Aritmética Siete Más Once Más Quince Más Diecinueve Más Veintitrés Más Hasta No Hasta Veintisiete No Más Veintisiete Más Veintisiete ¿Cuánto Suma? Podemos Esta expresión De aquí Llevarla A una Fórmula General La sumatoria La suma Va a ser Igual A El número De términos Por El primer Término Más El Último Término A Sub N Entre Dos ¿Cuántos Términos son ahí? Seis Son seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete más once más quince más diecinueve más veintitrés más veintisiete Entonces n Sería igual a ¿Cuánto dijimos? A seis, ¿no? ¿Cuál es el primer término? Siete ¿Cuál es el segundo, el último término? Veintisiete Entre Dos Vamos a ver si es cierto ¿Sí? A ver, háganlo a manita Si sumamos el siete más el once nos da Dieciocho Más quince Treinta y tres Más diecinueve Más veintisiete Recuerdo cuando estaba en la primaria hacíamos concursos de carácter mental ¿Cuánto? Setenta y cinco Más veintisiete ¿Cuánto? Ciento dos Ciento dos Sí Y a esto ¿Cuánto? Ciento dos ¿Eh? Ciento dos Ciento dos Esta es la forma larga Es la forma abreviada A partir de la relación Que sacamos Ok Vamos a poner un último ejemplo de este tipo de series ¿Sí? Espérense 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 Vamos a comprar la verdura con el señor que le compramos la verdura ahí cerca de casa Es un señor ya grande Que tiene su pedazo de papel de estraza y su lápiz que se pone acá Así, típicamente Y que lleva cinco jitomates, seis cebollas, una hozina de limones y empieza pasta, 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 como lo se llama Y la mano ¿Qué calculadora ni que nada? Y sacan las cuentas largas y adiciones, ahí de apuntando son solamente adiciones No tienen que curar la integral de la sandía El área abajo, la santilla, imagínense Y lo hace Con una mezcla de cálculo mental Y cálculo escrito Ya tenemos esta Veamos esta última serie ¿Por qué la pudimos resolver? De esta manera, con esta Relación Es una función El número, la suma, depende de n Depende de un número El número de la suma Depende del coeficiente n ¿Cuánto es la diferencia entre estos términos? ¿Cuánto es la diferencia entre estos términos? ¿Cuánto le adiciona al primero? ¿Cuánto? Más 4 11, más 4 Me da 15 15, más 4 Da 19, 19, más 4 Da 23, 23, más 4 Da 27 ¿Qué tipo de serie es? Es una serie aritmética Veamos esta última Veamos esta última serie aritmética La última que vamos a ver ahorita Es 3, más 8, más 13, más 18, más, no se preocupen No es infinita Porque termina Como esta de acá Termina en 78 ¿Cuánto es la sumatoria de esa serie? Primera pregunta ¿Es aritmética? Para esa aritmética Veamos Para obtener el segundo término Al primero le adiciono 5 Más 5 Más 5 Obtener el siguiente Más 5 El siguiente Más 5 El siguiente Más 5 Quiere decir Que el último Lo tengo adicionándole 5 Al penúltimo ¿Bien? Yo aquí escribí esto Yo aquí escribí esto La suma Depende del número de términos Depende del valor del primer término Y depende del último término ¿Bien? Vamos a ver La suma Depende de El primer término ¿Cuánto vale el primer término? A sub 1 Es igual a 3 Más el último término El término N Que es 78 Más 78 Más 78 Pero necesito conocer N Aquí abajo en el problema Tengo el número 2 ¿Bien? Me falta N ¿Cuántos términos hay? El último es 78 El último es 78 El último es 78 ¿Cuál es la diferencia entre cada par de términos? 5 Entonces Lo que tengo es esto Puedo racionarlo así 78 78 Menos 3 Para poner el anterior Cada 5 Esto es igual a 75 Entre 5 ¿Y esto cuánto es? 15 ¿Qué fue lo que hice? Son 70 Son 70 Son 15 Adiciones ¿Sí? Son 15 adiciones Si son 15 adiciones ¿Cuántos términos son? 16 Entonces N Es igual a 16 ¿Cuánto da? 648 648 648 Entonces Esta relación Nos permite Obtener Finalmente La sumatoria De cualquier Serie Aritmética No solamente La De números Consecutivos Naturales Sino La de cualquier Serie No importa Cuál sea La diferencia Entre los números Consecutivos No los números Consecutivos naturales El 8 No es el número Consecutivo natural Al 3 El 11 No es el número Consecutivo natural Al 7 El menos 9 No es el número Consecutivo natural Al menos 4 De hecho Ni siquiera son Naturales Ya Son números Reales Entonces Podemos usar Esta Definición Para poder Resolver La sumatoria Incluso De series De números Reales No solamente Números naturales Y estas son Las series Aritméticas Vamos a ver Entonces El siguiente Punto El siguiente Punto Déjenme ver En mi Acordeón Me cambió Esto Me mandó Los apuntes De física No No física Ahorita no Hemos hablado De ejemplos físicos Ok Entonces Tenemos aquí La fórmula General Esa Sería La fórmula Para esta Y cualquier De números Naturales Lo decimos Este Uno Más El siguiente Y aquí Se da la fórmula General Cuanto El Número Constante Es distinto De uno Distinto De más uno De hecho Diferente De más uno Necesitamos Conocer Nada más El primer Término El último Si no lo Conocemos Esta es La forma De poder Deducirlo O Descubrirlo Es un Descubrimiento Un Descubrimiento Previsible Déjenme Entonces Ahora Borrar De este Lago Y voy A Poner Otra Serie Numérica Otra Serie Numérica Otra Serie Numérica 5,050 Borramos 5,050 De Gauss Bien Pongamos Pongamos Esta serie 2 Más 6 Más 18 Más 54 Más 162 486 Es una Fila de números Es una fila de números Con una relación Entre ellos Están adicionando ¿Cuál es la relación Entre ellos? Además de la adición En las Series aritmáticas Encontramos Una relación Constante Que es la adición De un número Constante En las Recibidos ¿Cuál es la relación Que hay entre estos números? A ver Veamos Una serie Aritmética Se caracteriza Por tener Un primer término En este caso El primer término Es 1 En este caso Es 3 En este caso Es más 1 En este caso Es más 7 Y en este caso Es más 3 Y un último término Si la serie Es finita Si la serie Es finita Aquí es 500 Aquí es 19 Aquí es Aquí no es Porque la marcamos Como infinita Entonces aquí no hay Un último término Aquí sería Más 27 Y aquí sería Más 78 Aquí tenemos Entonces un primer término A sub 1 Que es igual a 2 Y un último término A sub n Que es una serie Es una serie finita Es una serie finita Termina en este Finaliza en ese término Termina en este término Finaliza Es finita En ese término Que es igual A 486 Que 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 posición Tiene la fila de números ¿Cuál es su posición? 1 2 3 4 5 6 6 Es a sub 6 Esta es igual a A Sub n N es igual a 6 Ok Nada más para Recordar El número Consecuente O consecutivo ¿Cómo lo podríamos obtener A partir de El número previo? ¿Cómo podemos obtener El segundo término A partir del primer ¿Cómo obtengo A Sub 2? A partir de A sub 1 A 1 2 Por 3 Es igual a 6 Vamos a ver ¿Cuál sería el tercer término? A sub 3 6 6 Por 3 Da 18 El cuarto término A sub 4 18 Por 3 Da 54 A Sub 5 Sería entonces 54 Por 3 Sí es 162 ¿Sí? ¿Seguros? 162 Yo creo en ustedes ¿Eh? Soy Entonces no sería mi cartón Sería alumnón Yo creo en los alumnos A sub 6 Sería entonces 162 3 veces Repetido 3 486 ¿Sí lo verificaron? 3 por 2 6 3 por 6 18 8 Llego 1 3 por 1 3 Y 1 4 Ya lo verificamos Sin calculadora Sin calculadora De silicio Usamos una de carbono Está aquí adentro La calculadora de carbono Entonces La relación Entre cada término No es No es La adición De un número N Si yo le adiciono Aquí este número N No me da La obtención Del número Consecuente A partir del previo No la obtengo Como se obtiene En las series Aritméticas Si es una serie Si es una serie Numérica Una serie de números Pero ¿Cómo obtengo El segundo término A partir del primero Y el tercero A partir del segundo Y el cuarto A partir del tercero ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando El primero Por un número En este caso Que es tres Dos por tres Seis Seis por tres Dieciocho Dieciocho por tres Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Por tres Ciento sesenta y dos Ciento sesenta y dos Por tres Cuatrocientos ochenta y seis Bien Hay una relación Aritmética Entre los números Pero no es la adición Simple Es la adición Abreviada Como vimos al principio De la sesión De hoy Por eso es que Me interesó Revisar ese concepto De primaria A ver si tenemos que Recordar a ese niño Pequeño No tan pequeño No el que va a ver Ese niño pequeño De la primaria Para poder Entender lo que estamos Viendo ahorita A nivel universitario Estas series En las cuales La relación Entre los números No se da Por la adición De un número Constante Sino por la Multiplicación Por un número Constante A este número Constante Que es tres Y este tres Le llamo Coeficiente Es el coeficiente Como aquel Que en las funciones Multiplico Por la variable X Para obtener Y Reciben el nombre De series Geométricas Es una serie Geométrica Entonces hay dos Tipos de series Las series Policiales Y las series Ya no Hay muchos tipos De series De esas Unas malísimas Y otras muy buenas Las series Aritmétricas Y las series Geométricas En las cuales El número Consecutivo Se obtiene Multiplicando Por un número Constante Al número Previo Ese Caracteriza A una serie Geométrica Y la distingue De una serie Aritmética La representación General Entonces De las series Geométricas Dependerá De Digamos La definición Del primer término A sub 1 A sub 1 Multiplicado Este A sub 1 Multiplicado Por un número Por un número Proporcional Por un número Razón Razón En proporción R Que multiplica A el primer término Multiplicando Por el primer término Por el primero Debo tener El segundo Multiplicando El segundo Por el Por el coeficiente Y me debe dar El tercero Pero debo Considerar Otra cosa Que el número Premio Va aumentando Es por eso Que debo Considerar Otro Otro Factor En las Seyes Que es ¿Cómo obtendría El primer término? ¿Cómo obtendría El primer término? ¿Por cuánto Lo tendría Que multiplicar Para tener El primer término? Por sí mismo ¿No? De hecho Más bien Por uno No por sí mismo Por uno ¿Cuánto tendría Que tendría Que hacer Con R Para que valga Uno? Para que A Uno Por R Sea igual A A Uno ¿Cómo defino A R Igual a Uno? Para que R Sea igual A Uno ¿Qué tengo Que hacer De R? Elevar A la potencia Cero Cualquier Número Elevado A la Cero Es igual A Uno Es un Pequeño Truco Para lo Que vamos A ver Ahorita Entonces R A la Cero Es igual A Uno Por lo Tanto Es igual A R Por lo Tanto R A la Cero Por A Por A Sub Uno Me va A Sub Uno De esta manera Ya obtuve A Sub Uno ¿Cómo obtengo A Sub Dos? Lo debo Obtener a partir De A Sub Uno Multiplicado Por R Pero R No debe Valer Uno Debe Valer R En este En este Caso R Vale Tres ¿Cómo Le hago Para que R Valga R Ya no Uno Lo Elego A Uno De esta De esta manera Tengo Tengo A Sub Dos Veamos Esto Es cierto ¿Cuánto Vale A Sub Uno Dos Dos Por Uno Me da Dos A Sub Uno Vale Dos ¿Cuánto Debe Valer A Sub Dos Debe Valer Seis Quiere decir ¿Y cuánto Vale R? Vale Tres Tres A la Uno Tres Por Dos Seis Ahí Está Seis Se cumple ¿Cómo A partir De A Sub Uno Multiplicado Por El Coficiente R Aquí Digamos Que En esta Esto Es Igual A R Tres Es Igual A R ¿Cuánto Debe Valer Este Coeficiente Ya Completo Para Obtener A Sub Tres Dos Al Cuadrado Debe Valer Dos El Coeficiente Debe Ser R Al Cuadrado Aquí Es R A La Cero A Por R A La Cero A Por R A La Uno A Por R La Dos A Por R La La ¿Cuánto Sería O cuál Sería La expresión De A Sub Uno Por R Para Obtener A Sub N A Por R A La N Menos Uno Perfecto Perfecto Finalmente ¿Cuánto Es la suma De esa serie? Lo que nos interesa Es la suma Sí Para obtener la suma Necesitamos conocer A cada término Si no los conocemos No los podemos sumar Ya sabemos Cómo Hemos deducido Cómo obtener Los términos De una serie Geométrica Cuyo Coeficiente O razón O proporción Lo conocemos Para leer Bien ¿Cuál sería la suma? Entonces El primer término Es A Sub Uno A Sub Uno A la R Por R A la Cero Más A Sub Dos No Mentira De hecho Finalmente A Sub Uno Por R A la Cero Que es igual A Sub Uno Es igual A A Es el primer término El primer término Siempre lo voy a usar Para obtener Los términos Subsecuentes No solamente Consecuentes Sino Los Subsecuentes Entonces Aquí tendría A Por R O sea Aquí sustituyo A sub Uno Pero sustituyo Por A Entonces me queda A por R A la Uno Me da A Sub Dos Que sería El segundo término Entonces sería A por R A la Uno Más A por R Al cuadrado Más A A por R Al cuadrado Más A por R Al cubo Más Puntos suspensivos Más A Por R A la N N mayúscula A la N Menos Uno Y esto me va a dar La Sumatoria Vamos a poner Bien S Esto es lo que Estamos En el Dando acá Es igual A S Con la sumatoria De la serie A S De la S De la De la S De la S Ok Ok Finalmente Esta S Subíndice A También va a ser Igual a A Ahorita Créanmelo Lo vamos a Ver En la próxima clase Porque se me está acabando El tiempo Hoy R A la N Más Uno Entre Uno Y menos C Por lo que Finalmente Me puedo Borrar El Este El R a la C Y R a la Uno Más Nel Uno De la A A A R Y puedo Quedar Yo con A Más A por R Más A por R En cuadrada Más A Por La cuadrada Más Puntos Supensivos A por R A la N Menos N Menos 1 Sería Igual Entonces A Para No Confundir Nos Siempre hay que borrar bien Si no Las manchas Pueden confundir Sería igual a A Por Uno Menos R A la N Más Uno Les digo Yo pongo la Menos En lugar De la Podúscula Entre Uno Menos R De esa Manera Debería Yo poder Resolver Cualquier Suma De Series Geométricas Las cuales También son Muy importantes Para la descripción De diversos Fenómenos Geológicos Vamos a continuar Con esto El viernes Por hoy Terminamos